Nosotros sabemos que siendo Alianza estamos en contra de todos y contra todo. Fue la más reciente y contundente confesión con la que Hernán Barcos demostró su enorme disconformidad por la manera en la que vienen programando a los íntimos en la Liga 1, como queriendo perjudicarlos ahora que también compiten a la par en Copa Libertadores. En una entrevista con el reconocido programa radial, Fútbol como Cancha, el delantero argentino no se guardó nada y fiel a su estilo, cuestionó los manejos que están teniendo los organizadores del campeonato, a quienes en varias oportunidades han solicitado el cambio de horario o día para llegar con más aire al duelo del certamen continental. Pero dicha solicitud ha sido negada, a diferencia de los pedidos de Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Al parecer no, pedimos para jugar el lunes y no nos aceptaron y a los otros sí. Nosotros sabemos que siendo Alianza estamos en contra de todos y contra todo, pero no nos molesta. Tenemos un equipo preparado y 25 o 26 jugadores para jugar. Es la primera vez que me pasa que en un país, en vez de ayudar a los equipos que están compitiendo internacionalmente, los perjudican. Comentó al respecto el Pirata. Y es que si de verdad queremos que los equipos peruanos tengan más chances de competir y estar a la altura de las expectativas a nivel internacional, la idea sería que desde la federación peruana y de los organizadores de la Liga 1, existe un sentido de empatía para que finalmente el torneo local sea el gran beneficiado. Pero de acuerdo a las recientes palabras de Hernán Barcos, esto no viene sucediendo. Y por más solicitud que haya presentado la dirigencia íntima, no han sido tratados con la misma vara, a diferencia de otros clubes que también compiten afuera. Nosotros estamos representando al Perú y nos ponen un partido para el otro día. Va a mermar en el campeonato local o en el internacional. A los equipos que están compitiendo internacionalmente hay que ayudarlos, no perjudicarlos. Apuntó el experimentado atacante de 39 años de edad con cierto nivel de molestia y tensión por lo que les viene sucediendo. Finalmente, el Pirata señaló que en la interna de Alianza Lima sienten que no son tratados con justicia a comparación de los demás. Hablamos constantemente con los dirigentes sobre que tenemos que tener más fuerza y el club está peleado con todo el mundo. Pero no queremos beneficios, queremos que sean justos. Sentenció en una nota que ya viene siendo gran tendencia en redes sociales. A partir de este llamado de atención, o queja a nivel público si es que quieren llamarlo así, se espera que desde la FPF y desde la Liga 1 exista algún tipo de pronunciamiento respecto a la designación de partidos en cuanto a las fechas y a los horarios en cada jornada. Teniendo en cuenta que la premisa más importante debería ser apoyar a los cuadros peruanos que están compitiendo afuera, tanto en Copa Libertadores de América como en Copa Sudamericana. Veremos si es que finalmente Agustín Lozano, junto a la gente que trabaja en Videna, hacen algunos en dicho sentido por el bien común del balompié nacional. Aunque lo más probable es que al tener a los íntimos como uno de los clubes opositores a sus curiosas medidas de gestión, y quizás teniéndolos como casi los últimos en hacerles caso en cualquier tipo de pedido, dichas solicitudes quedan vacías, tal como ahora. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Hernán Barcus tiene razón al reclamar por la designación de partidos de Alianza Lima en Liga 1? Te leemos en los comentarios. Recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.